Hola amigos, buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en el muro de Gijón, porque hoy es 1 de diciembre, día internacional del SIG. El camarón y yo no podíamos faltar a unirnos a esta cadena humana que se va a hacer desde la escalera número 4 hasta la plaza mayor, Ayuntamiento de Gijón. Es el apoyo que podemos dar a esta gente que está afectada por el SIDA. Esperemos que para el año que viene, en vez de ser estos 35 millones que hoy día se cuenta que hay, sean muchísimos menos y cada vez menos. Entre todos, que reciban nuestro apoyo y muchas gracias. Y yo pensaba que era, no sé, alguien del Ayuntamiento, no sé, la historia. No, no, no. Había ido a la playa, como me dijo María José, pero no había nadie, entonces como sabía que era aquí, vine directamente por aquí. Y digo, bueno, todo sea que me haya tenido mal o algo y... No, ya me queda aquí. Hola, hola. Hola. ¿Cómo es esto el lenguaje de gestos? Cuéntanos, ¿qué perteneces? ¿Alguna asociación o algo? A la Fundación BINJOI. A ver, cuéntame, ¿a la asociación? BINJOI. Sí, en la asociación. ¿Y cómo fue esto que os llamaron? Ah, perdona, perdona. ¿De dónde lo estás grabando? Sí, pero mira, esto va para todas las redes sociales de internet. Ah, no, simplemente nosotros colaboramos con entidades sociales de Asturias, en la traducción e interpretación al lenguaje de signos, para que todos los actos sean accesibles. Pero no hace falta ser sordomudo, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Porque te veo con una desopultura toda. Sordos, yo soy una intérpreta de lenguaje de signos, como muchas más hay en este mundo. Vale, ¿tienes algo más que contarme de esa asociación, la labor que te hizo o algo? Somos una fundación a nivel de la comunidad, del Principado, que trabajamos en todo el Principado de Asturias, y con muchas líneas de intervención, entre ellas la sordera. Gracias, gracias. Nada. Gracias. ¿La pregunta? Sí. ¿Ahí en la fundación se puede preguntar? Sí. Hola, Goli, hola. Hola. Un acto muy emotivo, ¿no? Sí, la verdad es que es muy emotivo. Se juntan muchos sentimientos, muchas emociones, muchos recuerdos, porque son muchos años en esta lucha y mucha gente que se ha ido durante estos años, ¿no? Entonces, en momentos así, pues es un recuerdo sobre todo hacia ellos, ¿no? Aunque cada año hacemos alguna campaña sobre prevención, sobre alguna reivindicación que hay que seguir haciendo, fundamentalmente esto es un día de recuerdo a la cantidad de personas que se han ido a lo largo de todos estos años en el mundo, de las que, bueno, aquí en Asturias hemos tenido contacto con muchísimas. De hecho, tenemos un panel de nombres que es solo una pequeña representación de los muchos, ¿no?, que han pasado por la asociación y de los muchos recuerdos que nos traen todas esas personas. Muy emotivo, el día muy emotivo y muy agradecida, bueno, pues a la cantidad de gente que nos acompaña un día como hoy. ¿Se ve compensado toda esta gente, la emoción que tiene? ¿Os veis compensados con eso? Sí, se ve compensado porque ves que a pesar de que los años pasan hay gente que sigue aquí, que sigue a tu lado. Es emotivo porque a lo mejor hay gente que no lo ves a lo largo de todo el año, pero te la encuentras un 1 de diciembre aquí, y entonces, bueno, es como un punto de encuentro, pues bonito, de recuerdo, de reflexión, que te sientas arropada. ¿Pediremos más a políticos, partidos políticos, ayuntamientos que se impliquen un poco más, no te lo parece? Sí, yo le pediría al gobierno que se implicara más, pero también pediría al ciudadano de pie que también se implicara, porque yo creo que cada uno, era lo que decía en el manifiesto, cada uno podemos poner nuestro granito de arena, educando, no permitiendo ni el estigma ni la discriminación a las personas seropositivas, enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la gente que tenemos alrededor, que el VIH no se contagia, el VIH se transmite. Y las vías de transmisión están muy claras desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hay que seguir luchando, hay que seguir apostando, mientras el VIH exista y mientras las personas son opositivas, tengamos algo que decir, que creo que todavía nos queda mucho que decir. ¿La información de dónde nos tiene que llegar cuando somos niños? ¿De los colegios, la familia, de dónde, o todo implicado? Yo creo que todo, debería haber muchos agentes implicados, está fallando mucho la educación para la salud en los colegios, ha perdido mucha educación para la salud en muchos niveles, pero también los padres, los padres tienen que tener una implicación con los hijos, no podemos pretender que toda la educación la reciban en el colegio, los padres somos una parte importante también de la educación, la sociedad en general es una parte importante de la información y de la educación, y los hijos son el reflejo de la sociedad que tenemos. Entonces, bueno, si queremos una sociedad justa, hay que enseñarles valores justos, valores de solidaridad, valores de apoyo, de no discriminar, ni por el VIH, ni por ninguna razón, ni de género, ni de sexo, ni de condición de ningún tipo. Todos somos personas y el respeto tiene que estar fundamentalmente por encima de todo. Pero pienso también que en los colegios tendría que haber más educación sexual, porque muchos padres dicen, háblale de eso a tu hijo, cuéntale, ah, ya lo prenderá, ¿me entiendes? Porque lo primero, hay que enseñar al padre lo primero, lo que es eso. Claro, es muy difícil, el tema del sexo es un tema tabú, a pesar de que estamos en el 2014, es un tema tabú, y es un tema complicado que unos padres se pongan a explicar a un hijo algo tan íntimo como las relaciones sexuales. Sí, pero tan bueno, tan cariñoso, tan humano, tan necesario. Pero es parte de la vida, o sea, nosotros venimos porque hábito, nuestros padres han tenido relaciones sexuales, las relaciones sexuales son parte de la vida, entonces hay que ir perdiendo el miedo, ir dando la información a los niños dependiendo de la edad, evidentemente, y los niños son esponjas, están ávidos de aprender y contra más natural se les cuenten las cosas, más natural lo van a vivir. Entonces, bueno, parte tiene que ser en el colegio, evidentemente, en el colegio hay profesores y es personal preparado para dar ciertos conocimientos, pero tampoco los padres podemos obviar que también nuestra responsabilidad es educar, entonces creo que es parte y parte. Gracias. Gracias a ti. Hay que enseñar mucho a los padres primero. Gracias, Lele, por todo. Muchas gracias. 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 Gracias.